Han pasado 24 horas desde que el Banco Central Europeo puso en guardia a toda Europa con sus nuevas decisiones. Los tipos de interés están casi en el 0% y se anuncia la compra de deuda bancaria. Son medidas de alto calado, pero de resultados inciertos. Hoy se ha confirmado el estancamiento de la zona euro con un crecimiento prácticamente cero. Ahora analizaremos hasta dónde pueden llegar los efectos de las nuevas medidas en la economía real. Pero primero vamos a conocer la reacción inmediata en la capital comunitaria Bruselas. Guillermo Pascual. Vicente, buenas tardes. Pues hoy a Mario Draghi unos le aplauden y otros le critican. Los aplausos le vienen de ese frente que encabezan Italia y Francia, partidarios de más estímulos a la economía. La prensa de este país asegura, se felicita y asegura que incluso el italiano ha ido más allá de lo que se esperaba. Las críticas, como no, le llegan desde Alemania, que piensa que estas ayudas del Banco Central puede hacer que muchos gobiernos se relajen en sus obligaciones. Y los periódicos alemanes son hoy muy duros contra Mario Draghi. Dicen literalmente que tiene que estar desesperado o que ha impulsado a los mercados a la locura. De lo que está claro es que ha habido un cambio de comportamiento en el BCE, porque ahora mismo ya se implica directamente en la recuperación económica. Y veremos hasta qué punto esto también puede ser un cambio o puede provocar un cambio de rumbo en la austeridad impuesta en los últimos años. Desde luego, para la Comisión Europea, estos pasos, decían esta mañana, eran necesarios. Estamos convencidos de que el BCE ha dado pasos importantes para apoyar los esfuerzos que se están haciendo para lograr una recuperación sostenible y afrontar los riesgos de un prolongado periodo de baja inflación.